bueno hace unos días estaba viendo que mods de friday night funking podría descargarlo para jugarlo grabarlo o sea un gameplay y estos dos son los que me los descargue este llamado de tagman de el mod de tagman que es una versión de el meme de whatsapp y messenger en la semana enfrentarse whatsapp versus messenger ahí en ese mod y el otro es de hank de la animación en el personaje en el que sale la animación de boyfriend versus tricky de ahí ahora sí venga la intro bueno ya estamos aquí en el mod de hank comenzar a jugar dificultad normal 3, 2, 1, go no oro no oro te hace mucho que no juego otra vez ahora sí no no oro No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal!